Que guarda un conjunto impresionante e inagotable de magia No lo pueden tocar No solo queríamos ver Aquí hay poderes de magia medieval ocultos de hace mucho tiempo No solo queríamos ver No, no lo pueden ver Si yo abro esta bolsa, puede salir que la magia puede salir Y de ahí no la pueden Puede ser una magia buena ¿Dónde esta el Cui Cui? Al lado de la mezquita Esto es la prueba para ver si es que no ven ¿A ver Daniel? ¿Qui Cui? ¿Dónde esta el Cui Cui? El no ven ¿Que? ¿Que cuesta el marido? ¿Que te paso? ¿Como? ¡Vamos! ¿El tampoco ve? ¿Qui Cui Cui? ¿Qui Cui esta haciendo trampa? ¿Que es la técnica infalible? No se lo... ¿Que es la verdad? ¿Que estas haciendo trampa? ¿Nadie lo puede tocar? Nadie lo puede tocar ¿No? Nadie, nadie ¡Rayos! Ya Ya Oso mayor Corra esta paella Oso mayor Ya 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 Oso mayor Oso mayor Aquí tenemos a estos vikingos que están vendados y vamos a traer un hacha y los vamos a decapitar. Están vendados y van a jugar un juego que se llama En busca del martillo de toro. ¿Vieron la película de toro? El que anda con el martillo peleando con los gigantes de hielo. ¿No la vio? No puede pasar mucho tiempo. Entonces este bolsito mágico va a ser el martillo de toro. No se parece a un martillo, pero es un bolsito. Entonces tienes que estar con la rodilla en el suelo. Ellos van a tener que encontrar este martillo de toro. Porque nadie lo podía tocar. Entonces vamos. Comienza el juego. Ahí está. Adelante, adelante. El clipe lo tiene. El clipe lo tiene. Se está haciendo el loco. Ahí. Atrás Emilia. Vamos, vamos, vamos. Al lado, al lado izquierdo, al lado izquierdo. unION de el ahhh búsquenlo esta por ahi esta por ahi, esta por ahi eso no es el martillo ahi esta, ahi esta sale, sale ya no ahora es el score ahi esta este 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 ya daniel lo tuviste aca ahi ahi me picaste ya vayan a comer si, es que tienen hambre, quieren llorar si, es que tienen hambre, quieren llorar